Jajaja Ahí va, ahí va, ahí va Esto hay que grabarlo ahí Bueno, sería claro ¿Quién es más cerca? Ah, un lápiz Un lápiz Un lápiz ¿Quién es un lápiz? ¿Por qué hay que poner? La marca, así es Aquí están las peteras No, no, no Esa es de Elmero Ahí fue Aquí estamos marcando Donde le pusieron la cola Vamos a darle las dos puertas Jajaja No, no, denle vuelta Ya no le vuelto Ahí está ella Una doce ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí está la cola! ¡Pégate la tortura! ¡La tortura que está en cola, hermano! ¡Ya, ya! ¡Solo pégala, pégala! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Pégala! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí está, ahí pégala! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No lo atentas! ¡Pos lo menos me lo pusiste a la tecera! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Ahora... ¡Yo!